También de carácter federal, debido a que en este sitio, ubicado justamente en Pedro Luis Dávila, número 102, casi esquina con Cristóbal Colón, de la colonia Rafael Hernández Ochoa, se registró el rescate de una persona que se encontraba en calidad de secuestrada. Hasta estos momentos, lo que se ha logrado de información es de que en el Hotel Posada Villa Victoria, situada en el lugar que ya mencioné, fue rescatado el señor Manuel Adrián Robles Gil, quien es chofer de la empresa Castores, una empresa de transporte o de logística el cual había sido secuestrado. Hasta este momento también dan a conocer de que en este lugar se llevó a cabo el rescate de esta persona y la detención de una mujer que se encontraba en la recepción, o sea, la recepcionista de este hotel, aparentemente involucrada en el secuestro cometido en agravio de el empleado de la empresa Castores. También se dio a conocer de que para su rescate estaban solicitando la suma de 200 mil pesos. Los familiares ya tenían contacto con los secuestradores. También cabe mencionar de que las autoridades llevaron a cabo este operativo. Luego también se da a conocer que hay una persona del sexo masculino que aparentemente logró darse a la fuga. Lo que se trasciende en este instante es de que el secuestrado logró hacer una llamada con sus familiares y desde León, Guanajuato se comunicaron hasta el C4 de esta zona para poder llevar a cabo este operativo en el que decíamos se logró el rescate de Manuel Adrián Robles Gil, que ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades y que en unos instantes va a rendir su declaración ante la unidad de procuración de justicia en este puerto.